Voy a invitarles a todos ustedes a que me acompañen en un viaje en el tiempo por gentileza de la librería Forum. Vamos a retroceder 300 años atrás para asistir a un suceso que contribuiría a avanzar en la incesante y continuada lucha de nuestro país por conseguir la igualdad de la ley entre todos los ciudadanos. Bueno, no tienen que imaginar ningún lugar en especial, pues estamos en el escenario mismo del acontecimiento que les vamos a contar. Todo ocurrió en esta misma calle, en la calle San Jorge, y en esta casa que está a mis espaldas, donde hoy se ubica, como veis, la librería Forum. Una casa cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, dos siglos más tarde, a principios del siglo XVIII, y después de pasar por muchos propietarios y muchas vicisitudes, se ofrecían alquiler, fundamentalmente porque acumulaban muchas deudas, sobre todo con los conventos de la ciudad, conventos como el de San Juan de Dios, San Jerónimo, Regina y el Santuario de la Caridad, complicaron enormemente la vida en esta casa. Pero no adelantemos acontecimientos, situémonos. Estamos a principios del siglo XVIII. La Sanlúcar de esta época estaba bastante empobrecida, como el resto del país, por los gastos de la guerra de sucesión, que no finalizaría hasta julio de 1714. Unos 30 años antes, la cabecera de Indias había sido trasladada de Sevilla a Cádiz, por lo que ya en esta época el tráfico de los grandes barcos que circulaban por el río había disminuido ostensiblemente, castigando la economía de los sanduqueños. A todo ello, se sumaba que desde 1645, la ciudad hasta entonces, posesión de los duques de Medina Sidonia, pasó a incorporarse a la corona de Castilla. Esto, según los historiadores, provocó la ruina de la población. No obstante, la adhesión del duque Juan Claros de Guzmán al partido del Borbón, desde el principio de la guerra, en su enfrentamiento con el Habsburgo, hizo que Felipe V, olvidando problemas del pasado, empezara a restituir, durante esos primeros años del siglo XVIII, parte del patrimonio perdido al duque de Medina Sidonia. Fundamentalmente, posesiones y derechos para cobrar impuestos. Gran parte de ellos en Sanlúcar. Esto provocó una situación bastante complicada. Por un lado, estaban los funcionarios del rey, celosos de su jurisdicción, y que miraban con desconfianza el creciente poder de Medina Sidonia. Por otro lado, los servidores del duque, fervorosos defensores de los intereses de su señor, que curiosamente también formaban parte del cabildo de la ciudad. Enfrentamientos por el poder, entre unos y otros, y sufriendo todas estas disputas, pues el pueblo ya no. Grabado de impuestos, y como hemos comentado, totalmente empobrecido. Ya ven ustedes que esto de la crisis no es un invento nuevo, y hemos pasado etapas muy duras en nuestro pueblo. Para terminar de esbozar la situación, había otro gran problema añadido. El contrabando, sobre todo de carne. Y en estos trapicheos no eran pocos los frailes y eclesiásticos que estaban implicados. Los religiosos gozaban del privilegio de comprar sus raciones de carne sin pagar los impuestos que tenían que pagar el resto de los ciudadanos. Algunos de estos religiosos, no contentos con esto, revendían sus porciones de carne a otros vecinos, y traficaban con carne ilegal que no pasaba, como era de ley, por el matadero municipal. Esta era la situación de la ciudad cuando llegó a ella, en 1708, por nombramiento del rey, Jacinto Alonso Velarde, como gobernador político militar. Procedía de Cantabria, lugar donde los Velarde aún tienen huellas visibles en algunas ciudades, y, bueno, pues como todos los gobernantes anteriores, Jacinto Velarde se estableció en el Palacio de los Duques de Medina Sidonia. Esta había sido la residencia oficial de los gobernadores del rey desde que Sanlúcar pasó a la corona de Castilla. No es difícil imaginar lo complicado que sería su mandato en una ciudad empobrecida por la guerra y con especiales circunstancias, como las que ocurrían en Sanlúcar y que antes ya hemos hervozado. Pero, según los documentos de la época, no debió hacerlo nada mal, pues a los tres años se le renovó su mandato por otros tres. No obstante, Velarde, desde que llegó a Sanlúcar, se distinguió por su inquebrantable defensa de los derechos del rey, lo que había ocasionado muchos problemas con el duque de Medina Sidonia, que no cejaba en su empeño por recuperar sus privilegios. Y, por si esto fuera poco, también había tenido bastantes conflictos con el clero por disputas de competencias entre la jurisdicción real y la eclesiástica y, sobre todo, con el tema del contrabando de carne en el que estaban implicados algunos conventos de la ciudad, como el convento de San Agustín. Con toda seguridad, esta actitud belicosa del gobernador con la Casa Ducal propició que el duque, al principio del segundo mandato de Velarde, lo obligara a abandonar el palacio. Este desalojo le supuso un gran varapalo a Velarde, que se tomó este asunto como un desaire a su persona y a su mandato. Pero, aunque pleiteó hasta lo indecible, el rey le dio la razón al Medina Sidonia y, a partir de 1713, Velarde tuvo que abandonar el palacio ducal y se instaló en esta casa. El lugar que ocupaba su despacho estaba situado justamente donde ahora se encuentra la sección de autores sanluqueños, de esta librería, de la librería Forum. Ahí, en su despacho, pasaba el gobernador las mañanas trabajando en sus asuntos. Y en eso llegamos al 8 de julio de 1714, hace hoy exactamente 300 años. La mañana del 8 de julio de 1714 se levantó, aparentemente, tranquila. El día anterior había habido una serie de altercados que acabaron con un fraile agustino herido de gravedad y dos ministros de justicia desaparecidos. Desde muy temprano, Velarde, ante la gravedad de estos hechos, trataba de aclarar qué había pasado trabajando en su casa sin sospechar lo que se le venía a hacer. Mientras el gobernador se encontraba enfrascado en su trabajo, la puerta del convento de San Agustín se abría. El convento que está situado en la calle Santiago. Por ella salió uno de los frailes. Era el padre vicario de coro, fray Alonso Díaz. Vestido con capa y sombrero, atravesó la Plaza de la Paz y bajó hacia el Barrio Bajo por la Cava del Castillo. Apenas se cruzó con varias personas en su trayecto. Con el paso firme y decidido, bajó el carril de San Diego, torció la esquina de la calle Carmen Viejo y encaminándose por la calle Chanca hasta la calle Regina, llegó en poco tiempo, fíjense bien, hasta esa misma esquina. ¡El gobernador! ¡El gobernador! ¿Dónde está el gobernador? ¡Vengo que ver al gobernador! ¿Dónde está el gobernador? ¿Qué ocurre? Que vienen esos gritos, padre. ¿Está en casa vuestro amo? Sí, está en su despacho trabajando. Concentre y den el recado de que le quiere hablar una palabra al padre vicario de San Agustín. Haz lo que te dice, Juan. Dispute de aquí. Buenos días, padre. ¿Quiere pasar a mi despacho? Prefiero que hablemos aquí. El gobernador murió justamente una semana después a consecuencia de las graves heridas causadas por el disparo que le propinó Fray Alonso Díaz. El Agustino huyó y nunca se le encontró y, por tanto, no sufrió condena alguna por su delito. ¿Quién era ese fraile Agustino? ¿Por qué disparó contra el gobernador? ¿Quién o quiénes querían ver muerto al gobernador? A raíz de este asesinato se abrió un proceso criminal en el que salió a la luz la gran enemistad existente entre el gobernador y el duque de Medina Sidonia, así como la inquina de los religiosos contrabandistas contra este funcionario real. Se destapó una compleja red de intereses y corrupción que apuntaba a dos de los estamentos privilegiados del antiguo régimen, iglesia y nobleza, que propiciaron la huida del fraile asesino. 60 años más tarde, en 1774, el asesinato en esta misma ciudad de la joven María Luisa de Tasara, a manos también de otro fraile, un carmelita descalzo llamado Fray Pablo de San Benito, hizo que el asesinato del gobernador cobrara cierto sentido, si es que un asesinato puede llegar a tenerlo de alguna manera. Porque el proceso contra el Agustino, Fray Alonso Díaz, sirvió de base jurídica para que se cambiara por fin una ley que convertía a los eclesiásticos prácticamente en intocables, cometieran el crimen que cometieran. Un avance más en la lucha por la igualdad entre todos los ciudadanos. Este suceso dio pie a un libro publicado por la Universidad de Sevilla en el año 2000, titulado Proceso criminal contra Fray Alonso Díaz. Se trata del primer magnicidio documentado de la historia de España. Hoy, para conmemorar este suceso ocurrido hace 300 años en este mismo lugar, vamos a descubrir este azulejo y después, por cortesía de Delgado Zuleta, brindaremos con una copa de manzanilla en honor de este gobernador sanluqueño, don Jacinto Alonso Velarde. Pero antes, demos un cálido aplauso a los actores que han interpretado esto. Aplausos. 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 Los aplausos, por supuesto, son fundamentalmente para Antonio y Juan, que tienen una librería maravillosa, que es casi un milagro, que todavía existan librerías como esta en cualquier parte de España. Con un buen aplauso para ellos. Aplausos. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, especialmente a la Delegada de Cultura, que le agradecemos su asistencia. Y bueno, y a todos ustedes, amigos, y solo que cuando por fin venga el fray de huido, le daremos un aplauso cuando estemos brindando con una ropita de manzanilla. Y por supuesto también gracias a Delegado Zuleta, que gracias a ellos podemos brindar ahora. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.